Todo sentimiento De todo Imperio Y este arrepiento de amor Como lo vale Música Este es el lamento del amor que ha fracasado Este es el lamento del amor que ha fracasado Y no puedo creerlo yo Solo me dejó lejos y se fue Y no puedo creerlo yo Solo me dejó lejos y se fue Este es el lamento del amor que ha quedado El dolor en mi corazón Por mi alma que se la llevo Imperio Música Música Este es el lamento del amor que ha fracasado Este es el lamento del amor que ha fracasado Y no puedo creerlo yo Solo me dejó lejos y se fue Y no puedo creerlo yo Solo me dejó lejos y se fue Música Música Este lamento del amor ha quedado El dolor en mi corazón Por mi alma que se la llevo Música 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 Música